Con lágrimas en mis ojos Me compuse esta canción Yo la escribí con mi sangre Que salió del corazón Es para usted gran señora Estas palabras que escribo Estoy recordando el tiempo Que usted platicó conmigo Ya pasó bastante tiempo Cuando yo la conocí Usted cree que se me olvide Pero yo la siento aquí Aquí la siento María Clavada en mi corazón Nunca le dije de frente Por eso lo hago en canción Esta canción es para usted señora Me juro que nunca la olvidaré Y donde quiera que me encuentre Siempre, siempre la recordaré Ese señor que usted dice Tiene más suerte Tiene más suerte que yo Yo para usted Yo para usted no soy nadie Y él sí es para usted Y él sí es un seductor Yo le prometo Yo le prometo María Que su trabajo en mí Que su trabajo sea gozo Que su trabajo sea gozo Yo nunca me acercaré No quiero seroded Sí, no quiero ser feliz No quiero ser yo su estorbo Si nos volvemos a ver Es que esa suerte nos toca Si algún día quiere buscarme Traigo un diamante en la boca